En el municipio de Trujillo también se adelantan las acciones en beneficio de las comunidades indígenas. En esta oportunidad se realizó el octavo encuentro pedagógico Benekua Daichidru con la presencia de la Gobernación del Valle. Se realizó el octavo encuentro pedagógico Benekua Daichidru, realizado en la sede educativa Haradei Gadashi Bedea en Trujillo. En el municipio se contó con la visita de la Secretaría de Educación Departamental, de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación, quienes en compañía del alcalde Diego Guerrero asistieron a un espacio cultural organizado por la etnia Embera Chamí en el Jardín del Valle. Darles las gracias por la invitación, muy contentos de estar aquí con todos ustedes, de aprender, de conocer las tradiciones, la cultura y sin lugar a dudas coadyuvar en ese propósito de que esa cultura, esa educación, Embera, esa cultura indígena se siga sosteniendo. Estos ejercicios precisamente fomentan ese arraigo cultural, esa idiosincrasia que a ustedes y a nuestros municipios los caracteriza y los hace grandes. En el encuentro también estuvo presente el subsecretario departamental de cobertura educativa, representante de las comunidades Embera Chamí, Anfitrionas y de Arraigo Trujillense, en el que visitaron algunas aulas en esta comunidad. En este espacio también se socializó los proyectos de inversión que se traerán desde la Gobernación del Valle para estas comunidades. Un equipo de la Secretaría dispuesto a trabajar de la mano con ustedes, en lo que ustedes requieran, en el apoyo que necesiten, allí estaremos. Vamos a generar unas mesas de trabajo, o sea, ese va a ser el compromiso, generar mesas de trabajo donde estén ustedes, el jefe de inspección, el doctor Overnay, el jefe de calidad educativa y cuando ya tengamos todo el documento, como debemos enviarlo al ministerio, convocar al ministerio. Desde la Gobernación resaltaron la eficiencia del sistema educativo de Trujillo, ya que para el año de lectivo 2022, la Administración Municipal de Trujillo financiaría un programa para potencializar la calidad educativa y reforzar los estudiantes de cara a las pruebas ABER-11. Nuestro alcalde, al doctor Diego Guerrero, quien además agradezco la gran dedicación y responsabilidad que usted le ha dado al tema de la educación aquí en el municipio de Trujillo. Han liderado los procesos al interior de cada una de las instituciones, pero además se han propuesto tener la mejor calidad educativa en este municipio. Yo creo que eso es muy importante. Cuando en la agenda del alcalde está la educación, significa que vamos avanzando y vamos para adelante. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.